Realmente My Cosmetic Surgery es la clínica número uno del sur de la Florida. El número ya ustedes lo saben, pero cántenlo para que se les pegue. Tengo el gusto de tener hoy a Idael. Idael es el esposo de una paciente que se hizo una liposucción con fat transfer en la clínica y realmente están muy satisfechos los dos. Hoy el tema es cómo influye la cirugía cosmética en las relaciones de pareja. Así que vamos a conversar con Idael y que me dé él sus impresiones. Buenas tardes, Idael. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Susi. Bueno, ya oíste el tema. ¿Cómo ha influido la cirugía que se hizo tu esposa en la relación de ustedes? Bueno, la cirugía ha influido positivamente en todos los aspectos, ya que mi mujer se siente más confiada. Yo también me siento muy contento de verla así tan bonita, de que todo no salga bien. Cada vez que voy a comprarle una ropa se siente contenta. Mira cómo me queda la ropa. Y pues bueno, todo está bien. Ahora cuéntame, Idael. Antes tú me habías contado fuera de cámara que antes de que ella se realizara la cirugía, cada vez que iban al mall o a una tienda, para ti era una verdadera tortura. Cuéntame, ¿algún episodio de eso? Bueno, yo puedo decir que nosotros vivimos en Houston y allá fuimos al mall. Ah, perdóname. Les quiero decir que aunque vivas en Houston, aunque vivas en Massachusetts, no te rías, Mariela. Cualquiera se le traba la lengua. En Washington, donde sea y quieres hacerte una cirugía, puedes venir aquí a Miami, que My Cosmetic Soldier está preparada para recibirte, para darte la mejor atención y para que te vayas con un cuerpo nuevo. Ya, Idael, seguimos. Pues le iba diciendo que sí, fuimos al mall a comprarle una ropita porque era el día de su cumpleaños y ella estaba muy embullada con la ropa que se quería comprarle y aquello fue un dolor de cabeza. Quiero decir que nos cogió la hora del almuerzo hasta más tarde y yo con tremenda hambre y ella ahí probándose que esto no me gusta y vamos para aquella tienda y que aquello no me gusta y que aquello. Y al final nos dimos cuenta que no era la ropa la que no le gustaba, sino el cuerpo que ella tenía que quería mejorarlo. Ya, ¿qué tiempo llevan ustedes juntos? Nosotros llevamos un año. Un año. O sea que son una pareja, bueno, son jóvenes de edad y jóvenes también como pareja, pero ¿ha renovado la relación este nuevo cuerpo de tu esposa? Sí, claro, en todos los aspectos. Yo la miro cuando sale del baño y cosas así y tú sabes, la veo muy bonita. Muy bonita. Ahora te quiero preguntar, te voy a hacer una pregunta bien indiscreta, pero si quieres me la contestas, si no, la dejamos para más tarde. ¿Ya ese cuerpo entró en funciones? No, no, todavía porque, es decir, la operación tiene un tiempo de curación, tiene un proceso y eso hay que respetarlo para que todo quede perfecto y todo quede bien. Pero me imagino que tú estás un poco desesperado, ¿no? Sí, estoy un poco ansioso. Pero bueno, ¿valió la pena? Sí, sí, valió la pena. ¿Cómo tú te enteras de la existencia de My Cosmetic Surgery? Porque ustedes viven en Houston, como ya dijiste. Mediante una amistad mía, un amigo mío que está aquí, que operó a su mujer también en esta clínica, porque todo el mundo se opera en My Cosmetic. Y operó a su mujer y yo le pregunté, oye, mira, quiero operar a la mujer donde tú quieres que sea mejor, aquí en Houston, a ver en Miami. Pero no, con un avión y ven para aquí, para Miami, que aquí está la mejor clínica de todo el sur de la Florida. ¿Y cómo fue la atención desde que llegaste aquí? ¿La atención de todo el personal, de los médicos? ¿Cómo se han sentido ustedes? Sí, nosotros nos hemos sentido súper cómodos y súper contentos porque desde que llegamos todo fue una felicidad. Nos atendieron súper bien, la clínica muy bonita. Todo, tú sabes, buena atención desde que llegamos. Y todo se hizo rápido, se hizo así. Ustedes saben una cosa que les quería contar. Entre ustedes y yo, nadie más se va a enterar, ni Idael. Idael no se va a enterar porque él ahora se va a tapar los oídos. Cuando yo conocí a Idael, bueno, pues él siempre se prestó con mucha facilidad para darnos entrevistas, ¿verdad, Mariela? Y, bueno, le hicimos varias entrevistas, conversamos con él, conversamos con su compañera. Y como yo en ese momento no sabía su apellido para identificarlo, yo le puse Idael, el sabrosón. La cirugía cosmética ayuda a subir la autoestima y, por supuesto, bueno, pues mejora las relaciones. Tú empiezas a ver a tu pareja si ha perdido algo. Porque muchas veces lo que ocurre es que la mujer, como tiene que tener a los hijos, pues su cuerpo va perdiendo la forma inicial. Y entonces ustedes van buscando a alguien que tenga la forma que tenía su esposa inicial. Una cirugía cosmética es la solución. Porque te cambia, te sube la autoestima, te mejora. Y, además, te sientes muchísimo mejor. Te ves al espejo y dices, qué bella estoy, qué bien. Y tu esposo y tu compañero también. ¿Crees que vale la pena la inversión? Porque es una inversión que disfrutan los dos, ¿no? Sí, vale la pena porque es una inversión que los dos disfrutamos. Aparte que la mujer recupera la confianza en sí misma, se siente, tú sabes, más segura. Para todo, a la hora de hablar, a la hora de caminar por la calle, se siente bien. Y tú no te has puesto celoso. No te has puesto celoso porque seguro que ya a tu esposa, que yo la conozco, tú vas con ella al mall. Aparte de que le compras la ropa, los hombres la miran. También algunos a lo mejor te han dicho, Idael, qué bien se está poniendo tu esposa. ¿No te pones celoso? Sí, tú sabes, siempre uno se pone un poco celoso porque es normal. Pero a mí me gusta. ¿Para qué te voy a decir una cosa? A mí me gusta que las mujeres la miren con buenos ojos. Que bonita se ve la mujer. Claro, claro, claro. Ven acá, Idael. ¿Y qué tú le dirías a esos hombres que muchos, no crees que todos los hombres son como tú, muchos no están de acuerdo en que se hagan la cirugía, las esposas, no quieren que haya cambio? Precisamente por eso, porque la inseguridad entonces les viene a los hombres. ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, yo les diría que si lo tienen pensado entre los dos, que se decidan de una vez y por todas, que su mujer va a quedar súper bien. Y además es muy bonito que tu pareja recupere la confianza y se sienta bien contigo y quiera, tú sabes, que converse contigo y te llamo, ahora sí me siento bien, me siento bien con mi cuerpo, todo está bien, puedo salir y la gente me mira, no te pongas celoso, pero me gusta que me miren también porque yo soy mujer. Y a las mujeres, a todas les gusta que las miren, que hayan cosas bonitas. Claro, claro que sí, deja que llegue el verano, deja que llegue la playa, eso sí va a ser un problema. Bueno, muchísimas gracias, Idael, me alegro mucho que sean un matrimonio feliz, que hayan no recuperado porque no lo habían perdido, sino que hayan afianzado muchísimo más esa relación, que ella se sienta también y tú también y que hayas tenido la gentileza de darnos esta entrevista. Y si usted quiere saber qué cosa es lo que está pasando en la clínica y qué pasa con las mujeres que se hacen cirugías cosméticas, síganos con nosotros en las redes sociales. Pero usted, no se me vaya de ahí, que a esto le queda muchísimo. ¿Y qué cosa es? Cántalo para que se te pegue. Patrocinado ¿por quién? Por My Cosmetic Surgery. El número, 305-264-9636. Y si no te lo sabes, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. No te vayas.